Noticias Cableplus realizó cuatro preguntas a algunos concejales electos para el periodo 2020-2023. Conozca quiénes serán los representantes de esta corporación para el próximo año. En Cableplus Televisión hemos estado convocando a todos los concejales electos del municipio de Guarne y por medio de cuatro preguntas queremos dar a conocer a los guarneños quiénes son las 13 personas que los estarán representando desde la corporación entre el 2020 y 2023. En este primer grupo hablamos con Banner Sánchez, José David Llano, John Salazar, Carlos Gallego y Jefferson Iral y nos contaron quiénes son ellos. Bueno, yo soy Banner Sánchez, soy trabajador social de la Universidad de Antioquia, resido acá en el barrio San Francisco, todos mis 25 años los he vivido en el municipio de Guarne. Yo he venido trabajando fuertemente hace aproximadamente tres años acá en el municipio de Guarne, todo el tema social. Soy una persona que me gusta mucho el tema de filosofía política, leer, me encanta realmente dar la mano y servir a la comunidad. Bueno, yo soy un guarneño de pura cepa, estudié en el Colegio Santo Tomás de Aquino, me dediqué a la docencia de física y matemáticas y durante más de 10 años he estado en esa colaboración de ayudarle a muchos estudiantes guarneños finalizando el bachillerato y en los comienzos de la vida universitaria. John Salazar es un joven de 23 años de edad, estudiante de ciencias políticas, graduado del Colegio Romeral acá en el municipio de Guarne, hijo de madre cabeza de hogar con un hermano, bueno, le lleva 18 meses, entonces uno no podría decir como que el menor, pero sí, somos una familia de tres que siempre hemos estado los tres luchando, un poquito difícil la situación porque hemos viajado mucho, viví en Medellín, en Río Negro, Marinilla, acá en Guarne, también vivimos en Bogotá, una época muy dura, parte de la infancia y adolescencia, pero que gracias a Dios nos ha ayudado para forjar el carácter y para ser las personas en donde estamos hoy. Mi nombre es Carlos Gallego, guarneño, egresado de la institución educativa de la Inmaculada Concepción, soy abogado de la Universidad Católica de Oriente, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín y con un diplomado en contratación estatal de la Universidad Javeriana de Cali. Bueno, Jefferson Iral es el resultado de un trabajo social durante más de 15 años, un trabajo social que me lo inculcaron mis padres, unos grandes líderes comunales y veredales, yo creo que fue ahí donde nació mi amor por las comunidades, aparte soy egresado de la escuela Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en mi etapa primaria, en mi etapa secundaria la realicé en la institución educativa Santo Tomás de Aquino, posteriormente realicé estudios de contaduría pública en la Universidad de Antioquia, de la cual estoy próximo a graduarme. La segunda pregunta que les hicimos fue, ¿por qué aspiró a ser concejal de Guarne? Inicialmente fue porque en el ejercicio profesional me di cuenta que lo que venía haciendo lo podíamos potencializar estando en el Consejo Municipal, además de eso porque yo venía haciendo un trabajo casa a casa con la comunidad y varios de las personas que nosotros visitábamos me decían, ¿por qué no pensas una aspiración al Consejo Municipal? Entonces yo comencé a trabajar, a mirar qué era lo público, qué era la función pública, para qué la administración, qué es el Estado, qué hace un concejal. Pues me comencé a formar en ese tema y hubo unas personas que comenzaron a impulsarme fuertemente y logramos entender y analizar que podíamos hacer un excelente ejercicio. Además porque cuando comencé a ir al Consejo Municipal me encontraba con que había muy baja capacidad de discusión, argumentación en torno a ese tema y me parecía que nosotros lo podemos hacer de mejor manera. Entonces con el apoyo de la gente, con todo eso, tomamos la decisión pensando en fortalecer el trabajo que hasta hoy hemos desarrollado. Bueno, este ha sido un proyecto que lleva ocho años. Hace ocho años comenzamos estructurando un equipo, dando unos primeros pasos en el 2011, luego en el 2015. Fuimos estructurando un equipo con amigos, sin maquinarias, solamente trayendo la gente por convicción Todo comienza en el año 2014 cuando soy personero de la institución educativa Romeral, de acá al municipio. Ahí empieza todo ese tema de participación ciudadana, participar con jóvenes. Comencé representando al municipio de Guarne a nivel oriente en esto que fue la formulación de la política pública departamental de juventud, la ordenanza 60. De ahí me escogieron para representar a todo el oriente antioqueño en un encuentro de las nueve subregiones. Y de ahí entendí que la política es la que realmente cambia la realidad de las personas, es la que brinda las herramientas para que salgamos adelante, para que el desarrollo territorial se lleve a cabo. Y que más que el Consejo Municipal, que es supremamente importante, hoy tenemos que reivindicar el papel del Consejo. El papel del Consejo es fundamental para poder lograr el desarrollo que todos queremos para Guarne. A ver, nuestro proyecto nace en las elecciones anteriores donde acompañamos a un primo nuestro al Consejo Municipal. Ahí decidimos pues aspirar ya nosotros tomando las banderas de él en estas elecciones que culminaron este 27 de octubre. Y hablando con los amigos, pidiéndome que los representara en la corporación, estructurando un gran equipo de trabajo de una nueva generación política guarneña. Y gracias a Dios y al apoyo de toda la comunidad se nos dio hoy en estas elecciones que culminaron el 27 de octubre. La aspiración Juan la visionamos para unir mis grandes pasiones. Tengo dos grandes pasiones, las cuales son el tema político y el tema deportivo. Y no vimos una manera más bonita, más eficiente de fusionarlas que realizar ese proceso desde el Consejo Municipal, para desde allí realizar gestiones en pro de todas las comunidades guarneñas. También nos contaron que harán ellos desde su posición como concejales por el municipio de Guarne durante los próximos cuatro años. Inicialmente, no traicionar la voluntad popular. ¿Qué quiere decir eso? Apoyar los proyectos que le convengan a la comunidad y rechazar los que vayan en contravía de los intereses de la misma. Segundo, seguir jalando, jalonando las banderas con las cuales nosotros nos montamos, hicimos toda nuestra campaña, la campaña anterior. Por ejemplo, seguir trabajando fuertemente el tema de discapacidad, primera infancia, acceso a la universidad pública, el tema de educación superior y la línea fuerte de nosotros que está encaminada, el tema de alfabetización política. Bueno, desde el Consejo lo que tenemos pensado y como pasión por Guarne, pues que elaboramos un plan de gobierno, inicialmente es estructurarlo con el plan de desarrollo y desde ahí impulsar todo lo que tenemos con nuestro acalde electo Marcelo Betancur, impulsar sus propuestas y como bandera de mi equipo en particular, es impulsar mucho los proyectos deportivos, educativos y agropecuarios. Bueno, nosotros llegamos con tres líneas claras, transporte, movilidad y educación, pero sin dejar de lado el tema de juventud, que es también algo que nos apasiona, hoy somos el concejal, soy el concejal más joven electo del Consejo Entrante y queremos llevar a los comerciantes y a los transportadores en un diálogo directo con la administración municipal. También gestionar desde el Consejo, que el mismo Consejo apruebe la creación de la dirección de juventud a nivel municipal, una dirección con presupuesto propio, que tenga planes, programas y proyectos para los jóvenes en el municipio, que somos más del 30% de la población, que ya es hora de que tengamos una dirección para nosotros también. Entonces, son cositas que vamos a empujar desde el Consejo, vamos a trabajar y hacer las cosas bien, desde lo que yo estudio, que es la ciencia política. Cuando nosotros iniciamos en el proceso de una nueva generación política de la guarneña, decidimos no sacar una bandera. Muchos de los concejales se apasionan por un tema no más, nosotros decidimos sacar un eslogan, un eslogan debía que nos identificara. Por eso sacamos el eslogan de una nueva generación de la política guarneña, es decir, no pertenecer simplemente ni sectorizar las necesidades de la comunidad, sino que abarcar a todo el conglomerado. Por eso decidimos sacar el eslogan de una nueva generación política guarneña, que representara a los más de 52 mil habitantes que tiene el municipio. Tenemos claro, Juan, cuáles son las funciones de un concejal, las cuales son ejercer el control político y administrativo, tanto al ejecutivo como a su gabinete. Pero además, no se nos puede olvidar que una de las gestiones, de las actividades más importantes de un concejal es realizar gestiones. Entonces, por eso vamos a fusionar nuestras dos pasiones, encaminadas a la ejecución de proyectos, al acompañamiento, a la ayuda de todas esas comunidades guarneñas. Finalmente, Banner, José David, John, Carlos y Jefferson agradecieron a las personas que el pasado 27 de octubre depositaron en ellos su voto de confianza, el voto que los ayudó a ser concejales del municipio de Guarne. Nosotros sacamos, creo que 473 votos. Es decirle que seguiremos estando ahí para ellos, los seguiremos acompañando, que les agradecemos profundamente el apoyo recibido, se reflejó fuertemente en las urnas, que estaremos de puertas abiertas para acompañarlos y que nosotros y de parte de mi equipo vamos a representarlos siempre de la mejor manera. Estamos dispuestos a recibir sugerencias, quejas, reclamos y que de mi parte van a encontrar un control político bueno, le estamos formando para hacer un control político real, vamos a ser veedores del recurso público, vamos a gestionar proyectos de acuerdo. Eso es lo que van a ver y que acá siempre van a encontrar una persona al servicio de la comunidad. Afortunadamente alcanzamos una votación de 630 votos, 630 personas que confiaron en este proyecto. Yo decirles a ellos que la mejor forma de agradecer es hacer las cosas de la mejor manera, hacer las cosas bien y dentro de cuatro años pues darle la cara al pueblo y mostrarle que se puede hacer una buena gestión. Bueno, en el preconteo del día domingo, 278 más o menos, ya en el reconteo oficial nos dan 268, con lo que mantenemos la curul, con lo que podemos decir que el Partido Verde por primera vez en la historia de Guarnes llega al Consejo Municipal. Y a todas las personas, muchas gracias, muchísimas gracias. Eso fue un trabajo con las uñas, un trabajo que no tuvo patrocinadores, que fue voz a voz, que fue uno por uno y muchísimas gracias por confiar, tanto en los jóvenes como en mi persona, para hacer las cosas bien desde el Consejo. Aprovechar para agradecerle a las 639 personas que nos dieron su voto de confianza. Hemos estado haciendo los recorridos de agradecimiento, aún no hemos podido culminar por los recorridos, pero estamos en esa tarea. Como lo dije en campaña, mi único compromiso es hacer las cosas bien por el municipio. No tengo ningún otro tipo de compromiso con ningún político, concejal, exconcejal, ni maquinarias políticas, ni inversionistas, simplemente con la ayuda de los amigos y las personas que creyeron en este proyecto político. Yo creo, más allá, Juan, de las personas que votaron por mí, el agradecimiento es para toda la comunidad guarneña. Un agradecimiento a ellos por creer en este proceso tan bonito, tan lindo, tan honesto, tan transparente, que lleva más de 15 años. Y yo creo que la mejor manera de agradecerles es hacer una buena gestión y una buena representación desde el Consejo Municipal. Que sean ellos, al final del periodo, quien digan si fue efectivo o no el apoyo que dieron hacia mí.